A ver si, ¿pero te consideras un filósofo? ¿Filosofo que se considere filósofo? No es filósofo Porque para filosofar Hay que pensar En las cosas exteriores Ah, tú solo veis lo exterior ¿Qué querés que vea para adentro? No, no tengo rayos de aquí Pero, ¿qué pasa si te doy vuelta los ojitos? Así como el Undertaker Juego muerto No, igual si se va Te mato, se va, te mato No, se va a ir Ahí sí que voy a cumplir Hay que tapar cuatro minutos ¿Cuatro minutos? Sí ¡Hijo de cosa! Tienen un globo en el que ¿Sabes qué? Hay que hacer la vieja confiable No, 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 no Pensé que se había unido a alguien Calmado, ahora se van a unir Super zompilloso Te dije, te dije Te dije No, te dije ¡Sácalo, sácalo! No te quiero ni decí Lo que tengo preparado Es un juego divertido Agachate y agarralo No te puedo decir De acá Lo que tengo aquí abajo Un smoke ahí Qué preciso Muy bien Este hueón ¿Por qué? Estoy robando Uh tiene AP Yo lo pide Creo que ahí me voy a matar Yo sé que se me sale Bueno Justo abajo No me creí sin Tiene AP Tiene AP, tiene AP Tiene AP No, le pide Y disparé al cuerpo ¿Qué estás ahí mirando? El cuerpo, bueno hay un cuerpo ahí Pero, pero estaba en el piso El pegue estaba agachado Ah sí, aquel No, abuelo Ayú ¿Qué? Hay un número no es tinue, no sé cómo Uh, el viejo pascuero es re bueno Ya la pido No, no Eh, oscuro Oscuro Vilo, vilo, vilo No se vea Uy, disparate con la pie Una pelea de manga Es una pelea de manga Oye, la partida Es un TREM Vamos con Zeus Eh Vete a poner los pavos Vete a dar El que no mate a uno con una Zeus Un vale Saca Ya el que no mate con todo que hay Estoy bien, ¿está todo el maldito? No, maldito Buena, pangolo Me lo mate Hay que eliminar a uno No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no No Percibe Percibe, quería matarlo con la cebo, estaba al agua No, si se Oh, perdona, se va Jajaja, pero esta buena Es que Es que ¿Estabas mirando para el otro lado? Fíjate enfermo Oh, perdona Augusto Payaso Payaso Le voy el payaso Murphy Mira la espalda de la luz No 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 O No ahhh los nervios se va los nervios bala por bala perdon perdon los nervios los nervios angulo tambien esta nervios adentro si va si esta en la caja weon jajajaja el volo tiro un poco mas jajajaja este en el toque este en el toque ya matalo no se me lo hace no se me lo hace pierde puede ser gameplay y y y y y y